Unos dicen que es un loco melancólico, que te asalta por la espalda y a traición. Otros dicen que es un médico fantástico, porque suavita los vaivetes de tu corazón. Hay quien dice que es un angelito cínico, caprichoso, malcriado en su vestón. Yo prefiero imaginarlo suave y tímido, en un salvavidas más de mi imaginación. Nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde vive su abertido ni su edad. Pero todos le llamamos por lo menos una vez, una vez en nuestra vida. Amigo amor, si tú pudieras hacerte un vuelo por aquí, si te quedaras un ratito junto a mí, te poseguro que me harías un favor. Amigo amor, ¿dónde te metes ya tu tiempo que no sé? Quería que suena el corazón cuando te mire, aquel tiempo que no sé lo que es amor. Unos dicen que se dice de romántico, otros dicen que se pinta de ladrón. Es simpático y es cruel, es lento y rápido, el argumento favorito de cualquier conversación. Hay quien piensa que es pañuelo para lágrima, hay quien piensa que es leal, pero es infiel. Yo quisiera imaginarlo entre la sábana, cuando lo tienes fiel, se muera por tu piel. Nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde vive su pechito ni su edad. Pero todos le llamamos por lo menos una vez, una vez en nuestra vida. Amigo amor, si tú pudieras darte un vuelo por aquí, si te quedarás un ratito junto a mí, te por seguro que me harías un favor. Amigo amor, porque no sé lo que es amor. Amigo amor, si tú pudieras darte un vuelo por aquí, si te quedarás un ratito junto a mí, y por seguro que me harías un favor. ¡Gracias! ¡Fábi Navallá! ¡Alejandro Cabez! ¡Alejandro Cabez! ¡Alejandro Cabez! ¡Alejandro Cabez! ¡Alejandro Cabez! Gracias por ver el video